La hora de caer en el cielo Y noche, amigas y chicas, estando bien con Dios Los santos van y los seres que nos dicen, sí señor También dicen que es verdad, eso a mí no me interesa Porque nunca te querido, pa' concurso de pieza Aunque puedas catarizar, para mí no te piensas Por ahí dicen que es verdad, eso ya me lo sabía Acabas que no te quiero, pa' ponerme en la miseria Si quisieras mamita, sé que me la conseguiría Me dijeron que es tan fiesta, que no te voy a mirar Que te lo poncho de negro y te mando en el que tal Para que me la pagues y te vayas a estudiar A mí las tiendas me vienen flotos Y no importa lo que digan por mí Te quiero mucho, bienvenida Y nunca me dejé, pa' concurso de pieza Y claro que sí, vamos a reivindar fuertes Pero vamos a saltar, vamos a esta bonita canción Bien, que sí, esta bonita canción que se llama De Chines, con esta canción que se va a bailar ellos Amigos, vamos a continuar con este bonito programa